Estas viendo Canal América, televisión dominicana para el mundo. Hola, buenos días. Bienvenido a Informativo New York por Canal América, USA, Canal América Dominicana, Canal 49, 760 AM, global, por donde quiera que usted lo vea. Aquí estamos en otro día, empezando la semana, empezando la semana laboral, ya con temperatura mucho más bajita en Estados Unidos. Y vamos a hablar, porque aquí en New York están en elecciones, vamos a hablar de las elecciones aquí en New York. Pero mientras tanto, vamos a dar buenos días, como cada día, al jabalí mayor, Ronaldo Robles, que está con nosotros como cada mañana. Buenos días, buenos días Luis, buenos días dominicano del mundo, empezando esta última semana del mes de octubre y previa prácticamente a las elecciones de noviembre, que es nuestra gran fecha. La próxima semana del mes de octubre y previa prácticamente a las elecciones de noviembre, que es nuestra gran fecha. Porque, como dice Rolando, esto está para un solo lado, no hay mucho que analizar. Igualmente con los candidatos a la consejera, a la consejera municipal y a la asamblea. Y a la asamblea, que todo está para, aparentemente ya es un hecho que todo el que ganó en la primaria de demócrata pasó. Paso, casi todo, casi todo, casi todo. Hay sucesiones, vamos a hablar de eso después de la pausa. Después de Madeline, vámonos con Madeline. Después del tiempo. Sí, sí, vámonos con Madeline y venimos en un instante. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Mi nombre es Madeline Martínez con otro informativo del tiempo para ustedes por aquí, Canal América. Feliz inicio de semana, feliz lunes. Espero que ustedes tengan una semana excelente. Al igual, yo sé que yo la voy a tener, ¿ok? Hay que decretarlo desde el principio. Comenzamos con las temperaturas. Conérico tendrá unas máximas de 63 grados con unas mínimas de 59 grados y 50% de lluvia. Saquen esos paraguas. Nos desplazamos a New Jersey en donde tendremos unas máximas de 68 grados con unas mínimas de 60 grados y 24% de lluvia. Aquí en casita tendremos unas máximas de 65 grados con unas mínimas de 60 grados y 39% de lluvia. Durante el día tendremos una humedad relativa de 74%, estará bastante húmedo, con vientos que vienen del sureste a 9 millas por hora con lluvias de 39%. Durante la noche tendremos una humedad relativa de 77%, con vientos que vienen del sureste a 9 millas por hora y un 90% de lluvia. Ya sí es verdad que tenemos que sacar esos paraguas. ¿Ok? Prepárense. Recuerden que para ampliar estas y otras informaciones no pueden encontrar en Instagram, Facebook y Twitter. Y no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube. En todas y estas plataformas nos encuentran por Canal América. Mi nombre es Madeline Martínez con otro informativo del tiempo para ustedes desde aquí, Canal América. A Madeline Martínez le queda un poquito ya con esos vestiditos y esas cosas, porque ya está por encima de frío. Que se ponga esos vestiditos ya casi casi... ¿Verdad? Seguro, seguro, seguro. Le queda poco, le queda poco, porque el pelu viene ahí ya. Rolando. Dime, dime, cuenta. Yo tengo una estadística. Anoche, como lo hemos hecho siempre en estos casos. Lo hacíamos cuando teníamos que Nueva York decide y ahora también el informativo. Vamos a ver a cómo iban las votaciones. Tú sabes que las votaciones tempranas empezaron el pasado sábado. Sí, las fueron adelantados. Las fueron adelantados, sí. Entonces vamos a ver cómo van las votaciones en estos momentos o anoche, al corte de anoche. Cómo iban estas votaciones. Jorge, tú las tienes por ahí. Miren ahí. Así iban, anoche. Mucha gente. Sí. Mucha gente. Mira, bajaste con 9.336. Y Bronx con 6.000. Y Queen con 6.000. Dios mío. Sí. Pero el Bronx y el Southern Island con 3.000 solo. Total, son muchos. Lo raro es del Bronx, casi 4.000. Yo pensaba que el Bronx iba a tener más. No, tú sabes que no hay tanta gente. Estamos hablando que el sábado y domingo estaban en 31.176 votos. Entre sábado y domingo. ¿Cuál sería la proyección? ¿Cuál sería? Dos días, dos días. Dios mío, mira esto. Rolando, ¿cuál sería la proyección al sábado que viene que se acaban las? Bueno, mira, yo estoy mirando. Me parece que es un poquito exagerado este inicio. Sí, eso se va a detener un poco. Porque la gente no tiene esa cultura tan afianzada. Pero de todas maneras, yo estaba mirando que el voto temprano tiene dos razones. Uno son los activistas que no quieren tener el compromiso de tener que votar y perder tiempo votando porque están trabajando sus proyectos. Sí, y por otro lado, es el voto también conservador, al que no le gusta mucho ir a bregar, qué sé yo. Es un tipo más o menos conservador. En este caso, por ejemplo, de Manhattan, que a mí me llama mucho la atención. En los... En los... En los... En los... En ocho de los diez distritos. el Partido Demócrata lleva a mujeres lo cual presagia una presencia femenina muy 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 importante y dice que acá están los dos días completos exacto pero es mucho 31 mil, 16 mil gente por día y entonces oye esto Luis en ese mismo cápita aquí estoy viendo que cuánta gente tú crees que va a competir por la alcaldía más o menos me dijeron como 12 ¿no? no, no son menos nada más son 8 pero mira que la distribución más rara Eddie Adams va por el demócrata y va por el republicano y el independiente William Pepitón va por el Partido Conservador Stacy Hope por el libertario Raja M. Flores ay Dios mío Raja M. Flores pero es que pero es que es un hombre pero yo como la cosa sí, sí, sí Raja no le veo ningún rago de mujer ahí Raja M. Flores por el Partido la Humanidad Unida eh Juan de Franci va por el empoderamiento Catherine Rojas va por el socialismo y por el libertario y oye esto Fernando Mateo ¿qué? por el Partido Salvemos la Ciudad así mismo 8 en total Raja M. Flores ¿Vos estás formando Fernando Mateo? sí por el Partido de Libertad ¿quién sabe qué? eso es para estar metido en el lío para estar metido para gastar los 4 que cogió aunque era para la primaria no para eso pero está bien jajaja ay Dios mío ay Dios mío ¿a quién le creo eh? no, no, no pero lo sorprendente es la gente que ha votado ayer para acá sí, sí, sí muy gente tú sabes que yo considero ese hecho de tanta gente votando así el primer día los dos primeros días no es una medida justa porque vamos a ver qué pasa durante esta semana si se recogen o si la prisa por votar que se continúa y no tengo una lectura que sea fiel ahora mismo porque como usted dice obedece a dos razones diferentes y contradictorias obedece primero a la necesidad de los de los activistas propios de los partidos que tienen que salir de eso para poder trabajar movente por un lado tú sabes que se estilaba que se fueran a pensilvania una cantidad una vez los demócratas mandaron más de 500 personas para allá para tratar de canalizar el voto allá porque es un partido swing que votan por uno y por otro y ya tú sabes eso es la de Troya por ahí pero eh muchos dominicanos van a ir para Pensilvania a votar en la pero no este año sino el que viene pero te voy a decir después por qué de todas maneras creo que eso se va a detener un poco ahora cuando venga lo normal y lo veremos pero la la tu percepción la la tendencia es a que sigue ese ritmo o que baje no no que baje que baje que baje eso fue eso fue un un golpe de efecto que que tú sabes la gente tú no puedes encasillarlo en una razón exclusiva porque sería un hierro mayúsculo y porque te dije las dos razones fundamentales los conservadores y por un lado y por el otro lado los activistas de partido que son otra categoría es el próximo 2 de noviembre verdad si noviembre 2 jueves martes es el día internacional de los muertos no todos los santos bueno el día internacional de los muertos no tú sabes que se celebra el día de los muertos porque el día de los muertos no el de los muertos aquí se celebra con el de Halloween diferente no es todos los santos y todos los muertos dominical es el día 2 creo si no me crees si si entonces si es así si yo creo que si son las dos son por ahí el día primero el día de los santos exacto todos los santos y todos los muertos ay Dios mío y el día de los vivos porque no lo celebrando todos los días lo celebrando si porque le estamos celebrando muchísimas cosas yo mañana celebro cumplo cuarenta y tantos años cumple mañana si pero yo estoy patronal desde el viernes pasado ah exactamente yo empecé a la patronal ese es bueno día ese es bueno día esa es buena idea buena idea mejor dicho la patronal porque tú sabes que tenemos años perdidos teníamos eventos perdidos así es mira vamos a seguir en Nueva York pero luego que nos nos consigue nosotros los dominicanos no sé si tú conoces al artista urbano el alfa el alfa yo he oído del sí pero no soy simpatizante ni fue un reggaetonero con las palabras de los reggaetoneros de quien bolsero él hizo un espectáculo en el marzo escorgade el viernes pasado que fue grandioso me dijeron lo llenó lo tapó tapado el marzo tuvo la presencia de eh Fernando Villalona que lo estuvo acompañando y varios artistas bien pero aquí en Dominicana se ha armado un cuchicheo con eso desde el sábado pasado porque en sus cuentas de redes el excelentísimo señor presidente de la república Luis Adolfo Orvinader Corona felicitó al alfa pero si podemos ver lo que dice el Twitter Jorge por favor para que vean que no es un invento de nosotros creo que fue de Instagram del presidente que te mandé eh si podemos podemos ponerlo lo que dice vamos a ver lo que dice porque él felicitó dice el vio miradero que felicita al alfa y los conservadores de aquí ya tú sabes cómo pero que es lo que ellos quieren decir como que a un reggaetorero con las palabras y las letras de esa música mira cuál es el problema felicito al alfa leo tú ahí mismo quiero que tú estás muy chiquito tú estás muy chiquito déjame ver ella lo puse grande pero ahí felicito al exponente del género urbano Emanuel Emanuel bueno Herrera Batista mejor conocido como el alfa por su gran noche en el Madison Square Garden el alfa demostró que con esfuerzo sacrificio y disciplina se alcanza el éxito gracias por poner en alto nuestra bandera mira yo estoy totalmente de acuerdo con él yo no vivo ni para el caray el jodido reggaetón este o esa manera esa forma pero hay que entender lo siguiente estamos en la discusión clásica Luis Abinader es el presidente de todos los dominicanos no solamente de los serios de los sinvergüenzas los fulleros los locos los que votan en contra los que no se quieren vacunar los que beben los sin bañarse los que trabajan mucho los que las mujeres buenas mozas también las feas los hombres barriguses Luis Abinader es presidente de todo el mundo yo no sé cómo que no entienden eso bueno lo ha dicho 20 veces pero hay un cuchicheo con eso pero un cuchicheo pero cuál es el problema que cómo es que él va a apoyar eso hasta ahí llegó ya mira la han dicho la han dicho eso es una oposición desesperada porque no he visto la de Instagram pero la de Twitter el presidente la quitó no aguantó la presión no no pero dame decirte lo siguiente ese es un tema que yo no sé por qué se mete lo mete en el medio porque Luis no va a salir ganando eso porque oye cuál es el problema es que lo dijo ya yo era el candidato de mi partido y de mi grupo que me llevó al poder y saqué el 53 pero el 16 de agosto y ser candidato del 100% de los dominicanos el presidente de todo el mundo soy yo hasta los que están en contra porque eso es otra cosa ese es el juego de la democracia vamos a quedarnos ahí con Luis y Ramón y Pólito Mejinha es presidente de la república sí que los funcionarios de muchos funcionarios del PRM tú sabes que él ha dejado de jefe ¿verdad? son más como solo que tú sabes que él ha dejado de jefe ¿verdad? ¿sí? ¿sí? ah yo lo sabía ah pobre usted sí yo lo sabía pero mucho orgullo dice Pólito que los funcionarios del PRM en su mayoría son más comezulos que los anteriores yo estoy de acuerdo con él esa es una crítica muy buena y bien hecha y apropiada en su momento y lo que dijo fue bueno es que ahora ahora tenemos más comezulos que lo que había ese es un síntoma bueno porque quiere decir que el gobierno va a estar sometido a a cierto tipo de presión y que no es la presión solamente de la oposición sino de su propia gente yo estoy totalmente de acuerdo hay gente que no da ni dice dónde hay no mira lo que nombran a los familiares dicen mira yo lo dejo Pacheco mira es preocupante lo que cada día se está viendo en migración yo no tengo ningún tipo de prueba solamente lo que he visto en la prensa ¿qué es lo que dice? pero recuerda que se se acusó a una persona de de manejar la cuenta en dólares la depósito en dólares y ese era Dionisio el encargado de migración en Santiago a que se le acusó Dionisio fue el viernes pasado y se presentó al Palacio de Justicia de Santiago para que lo investigara pero a la vez puso una querella y una instancia a donde doña Milagro ahí a a ese en ética ahí porque él dice el subdirector dice el que tiene negocio es directo que hay que investigar es directo ya es ese es un pleito ese es un pleito es un pleito es un chisme mutuo ahí y que uno no sabe parece que hay unos chilenos ahí que se repitieron mal o que yo no sé que fue bueno lo único que pueden haber ido a empleo disponible próximamente digo yo que soy digo así lo vi yo como tú lo estás diciendo así lo vi yo el viernes oye el presidente me llevo de inmigración y me llevo el subdirector no porque no es su director él dice que es Enrique loco loco al director pero sé que Dionisio se bajó por el PNM no pero y Enrique también Enrique no no digo loco 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 el director si lo hizo pero yo puedo después ir de timono que Dionisio siempre trabajó por el PNM si 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 no bueno yo te dije a ti que a mí con respecto a ese muchacho me sorprendería que cualquier situación rara pero no los hechos están ahí eso no es mira el que se el que se metió ahí sabe que le van a leer le van a leer la cuestión su Panamá así que yo creo que tú 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 díter en el clavo cuando dice hermano hay dos empleos futuros ahí ya listo porque está muy bueno si hay empleos entre ellos hay muchachos le resolvieron algo a Luis alguien lo está pesando metiéndole gasolina por ahí para que no siga para ver si hacen un pan 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 un doble play mira siguiendo con Mami dice a Miradé que por favor los dominicanos que si saben cómo está la situación tengo en Haití que a qué carajo cogen para Haití bueno fíjate cómo son las cosas yo estaba junto hoy con un par de muchachos que estaban analizando los desaciertos de este gobierno cuando tú dices muchachos es de 50 60 70 bueno estaban más rendidos estaban más rendidos entonces qué pasa los muchachos no es porque de 50 son los hijos míos estos son tígeres que pueden pelear conmigo con cualquier entonces qué pasa me dicen ellos que tienen están criticando y viendo toda la metida de pata del gobierno sí y está bien yo lo oigo porque estamos en Checha y entonces viene una segunda parte y uno de ellos dice ahora ellos lo han pegado con otra cosa y yo no sé cómo es pero parece que es una bruja porque no se inventaron la desgracia esa de las vacunas y mira lo bien que la salió ahora todo el mundo la quiere poner en el mundo entero las vacunas oye se inventaron otra desgracia más que tiene que ver con la vacuna también y le salió bien compró vacuna además y ahora mira lo que está pasando que ahora fue esta vacuna entonces hay muchísimas cosas que tú le has criticado pero le salió bien lo que pasa es que la gente después que critica no se devuelve exacto después que critica no se devuelve eso sigue para adelante vamos a esperar vamos a esperar hasta donde va pero lo que Luis dice en el comentario en el comentario de Luis y yo creo que tiene muchas razones si usted conoce la situación de Haití ahora mismo hay una pandilla que tiene 17 misioneros teníamos un par de camioneros de nosotros también secuestrados no coja para ti pero mira que lo que sucede es que el misionero tiene ese espíritu no 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 porque lo están trabajando pero además esos son de menor cuantía ¿por qué? porque eso se resuelven con cuartos y con cheles pero estos son blanquitos americanos que pueden tener dos problemas primero que no le den nada aunque hay muchos equipos de la FBI trabajando pero no en eso ¿verdad? entonces yo creo en qué que están cuidado y además no es un argumento que ellos van hacia allá no, no, no porque ellos no van a vacacionar lo que me extraña es que el misionero el misionero de ellos les coge conllejos a los muchachos chiquitos también es como si fueran de vacaciones hay cinco sí, niños, 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 niños cinco niños hay secuestrados y tengo entendido que son 16 americanos y dos canadienses canadienses oye porque a quien le gusta un can aunque yo lo perdono yo no lo hago pero si yo lo hace está bien ellos cogen ellos cogen de que para África antes cuando no había nada de que yo no sé a quién de que ha convertido a los monos en los leones cristianes para irme a la pausa no te vayas más lejos Jorge Rodríguez cogió para África hace dos años bueno pues tú sabes que es un caminante y después llegó y después cogió para Cuba no, pero para Cuba está bueno y si se va a ir a la zona compadre porque yo espero que no vaya a montacaballo vamos a la pausa y que que llevó su jabón de coja y su cosa me dijeron no sé si fue verdad dicen que en la unión está la fuerza pero también está la seguridad y eficiencia de llevar tus envíos a la República Dominicana son 30 años llevando esperanza a los nuestros en la unión shipping con nuestro sistema de verificación paso a paso nuestra gran flotilla y nuestro personal especializado nos aseguramos que tu carga llegue completa y bien cuidada a los tuyos sea parte de nuestros clientes felices llamando al 718-583-6046 la unión shipping 30 años llevando esperanza a los tuyos para inmigración para negocios para accidentes para divorcios corte de familia y defensa criminal Manuel Portela tu abogado mi abogado cuando yo llegué a Tepají la gente se volvió loca conmigo me llevaban a los desayunos a los lunches a la cena a los YBQ ya cumplimos más de 50 años felicidades y en Sibaumí seguimos innovando creando productos de máxima calidad que es nuestra manera de decirte gracias por tu apoyo incondicional en todo este tiempo ¡Gracias! Sibaumí Products más de 50 años de tradición y calidad si no tienes nuestro loguito no lo pongas en el carrito ¿Por qué fibra sin es la fibra de la familia? sencillo fibra sin es buena para el abuelo para la abuela para el padre para la madre para el hijo para la hija para los adolescentes para los niños mayores de 10 años para una digestión eficaz para regular el estreñimiento de una manera natural sin cólicos no dolores sin emergencias sin apuros fibra sin no puede faltar en tu hogar fibra sin la fibra de la familia pídela ya la pandemia nos dio un duro golpe aún así salimos adelante con el regreso a la cotidianidad recordemos que aprendimos a vivir sin prisa a valorar el tiempo entre amigos y a nunca perder ese lazo que nos une a casa porque no sabemos si habrá un mañana o un después aprendimos que Dios está entre nosotros y no entre muros de concreto descubrimos que los verdaderos héroes no usan capas ni amuletos simplemente son hombres y mujeres de carne y hueso recordamos los remedios de la abuela para levantar las defensas ahora que las amenazas del COVID se disipan el futuro nos sonríe y nos llena de esperanzas debemos seguir cuidándonos y nunca bajar la guardia gente mira cuéntame cuéntame los diputados van a tener que hacer la tarea porque no hacen nada cuando hacen algo tú recuerdas que que en estos días le están cambiando nombre a toda cosa ¿verdad? pero el señor Ramón Ceballos del PRM que es de Ultramar por la secreción número 2 que es Miami Puerto Rico y compañía por la sección no sé si tú lo conoces lo conoces Ramón Ceballos sí yo vi quién es están perdiendo su labore él eso se hizo un proyecto o se llevó por secretaría un proyecto de ley para cambiar el nombre al al aeropuerto Ceballos pero hay un problema y cuál le quiere poner él le quería poner el presidente Guzmán el nombre del presidente Guzmán pero él es del exterior por Puerto Rico por Puerto Rico y Miami la secreción número 2 está bien pero ¿por qué no se mete con la respuesta? pero pero yo le quiero decir a ese señor que si él no lo sabe yo solo voy a decir el aeropuerto Ceballos es un aeropuerto privado quien pone nombres es el dueño en este caso los empresarios que son dueños con Félix García el presidente el ingeniero Mano Estrella que él es el vicepresidente José Clácer de Wynn que es el otro Monseñor Agrippino Núñez Collado que es el otro ¿cuál más? oye la familia Bermúdez Domingo de color visión José Armando de la cervecería una vez se intentó poner el nombre de José Armando Bermúdez también por el congreso pero el problema es que eso es la junta directiva que lo decide porque un aeropuerto privado no tiene que ver nada con estatal lo hicieron ellos con su cuarto los terrenos eran de ellos no hay que decir manchava señor Ceballos primero verifique antes de usted poner un proyecto que haga su trabajo su homework haga su tarea porque yo veo esto y quiero llamar parece que coyeron de de prevenido nuestros amigos del periódico El Faro en Nueva York que fue la única parte que lo he visto pero por Dios es un aeropuerto privado no hay que poner leyes entonces ya no hay que decirme nada que lo cambie que lo haga me van a decir eso mismo espérate 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 pero está bien es que no tiene nada que hacer está bien yo entiendo eso hay que hacer algo hay que hacer algo Rolando en el día de ayer y se despidió como concejal pero yo entiendo que él se está despidiendo como concejal pero entiendo y creo que todavía le queda mucho en la política de Sí, sí, sí mira qué pasa él lo que hizo fue que hizo su rendición de cuentas de su última misión y es justamente de noviembre a noviembre le va a quedar un pedacito de un mes y algo dos meses quizás sin someterlo ¿verdad? pero eso es otra cosa él no se está despidiendo realmente lo que está haciendo lo que siempre ha hecho decir en qué invirtió el dinero qué diligenció una cantidad enorme de dinero logró y Dani que bajara hasta las instituciones dominicanas y hispanas y general de los New Yorkers en su distrito muy buen trabajo en ese aspecto después si le queda vida política o no pero claro que sí lo que pasa es que no es ya en el consejo municipal él puede ser que esté en la alcaldía ¿verdad? de una forma u otra y ahí quién sabe para dónde es una es algo ya bueno tú dijiste al principio del programa que es difícil que o casi imposible de que uno de los ocho candidatos que están compitiendo puedan alcanzar a Aereada o mejor dicho los últimos siete entonces como en esa en esa en esa campaña primaria yo creo que Dani va a ser un papel muy bueno o va a ser una de las figuras que veremos en la alcaldía de Aereada de hecho lo es lo es lo que sucede es lo siguiente y Dani y Dani pudo interpretar correctamente el momento político y organizó el voto de los hispanos y latinos en general en favor del afroamericano Eric Adam presidente de Brooklyn eso desde luego le ganó a él un capital político le redictó y quedó en una posición muy cómoda porque realmente él movilizó y nosotros no podemos menos que acompañarlo ahora el día dos votando por Eric Adam porque nosotros tenemos la obligación de terminar lo que empezamos en junio tú ves y que Dani pueda representar porque Dani va a representar empoderamiento para los dominicanos que vivimos aquí para los hispanos para los negros para la minoría que está tú la ves en la ciudad y eso es muy bueno muy bueno que tomara esa decisión lástima que otros dirigentes no la tomaron en su momento la tomaron a última hora y quisieron brillar a última hora bueno ya eso es otra cosa eso es como dice pan comito me pasé no 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 que ya eso como quieras podría y Dani Rodríguez en un futuro ser congresista de los Estados Unidos por supuesto que sí él tiene cumple con todos los requisitos y claro que puede serlo el problema es que cuando él dure cuatro años en la alcaldía si es que lo dura y en que lo dure eso va a representar dependiendo de su trabajo un aval positivo o un aval liquidador yo espero que sea positivo porque Dani siempre ha sido favor tiene un arma de doble filo eso no realmente no es la única arma que él tiene ahora mismo él no es el candidato él tomó esa decisión y la tomó bien tomada bueno ese es el problema vamos a esperar que pase que llegue el día primero bueno primero el día 2 el próximo martes y después el día primero cuando coge ya el mando Eric yo tengo una foto yo tengo una foto tuya y mía de Eric ahí en en Nueva Juana por si acaso pues acaso pues acaso que vale yo no mira yo no niego a eso mira no sé si pudiste apreciar el titular ayer de el periódico en nacional en la mañana porque salió en la mañana el domingo de la mañana ¿pudiste apreciar? no ayer el domingo ¿qué decía? sí sí decía arrecia para mañana lunes o sea hoy investigaciones en caso de corrupción fuentes dicen que se están haciendo investigaciones a funcionarios de la pasada gestión entonces hoy va a haber llenamiento eso no lo están haciendo porque eso lo esperamos hace tiempo pero vamos a ver temprano el día todavía ellos anunciarán sí ahorita si es verdad ¿qué podría ser? ¿qué podría ser? no, no eso vamos a ver Rolando ¿qué podría ser? es que yo no adivino yo no adivino me gusta adivinar con eso porque me dijeron que el asfalto está caliente el asfalto está caliente vamos a ver sería el primer el primer político puro el primer político a propósito a propósito a propósito está en la calle el pasado domingo tuvo en San Cristóbal y ayer juramentó 2.500 largas personas en la vega bueno si lo que está verá de parrán es no borracho el PLD esto es muy buena oportunidad para pasar la resaca no sé por qué esa figura está en Florida pero ¿tú crees que Danilo esté en las en las calles porque está orejeado de lo que estamos hablando ahora de lo que viene yo creo que eso se habla eso se habla no tiene que ver una cosa con otra te voy a decir algo interno interno un disgusto sí pero dónde hay un disgusto entre Camacho y Jenny están disgustados con bueno Ten y Jenny nunca se han bebido un café juntos pero ¿con quién? ¿Ey de Camacho? no, no, no Ten el director de la policía y Jenny nunca se han bebido un café juntos el director de la policía este que está ahora sí nunca se han bebido un café juntos pero el el jefe de la policía ha designado varias personas bueno hizo su equipo diferentes departamentos y hay gente que Jenny y Camacho dicen que no van a trabajar en ninguna investigación que me hagan en la procuraduría con ellos no tú sabes que hay un chismecito caliente pero eso hay un ese ese pleitecito viene de años atrás entre ese grupito y Texas y ahora llegó a a lo alto esos son los gajes de sus desarrollos eso es todo como claro los países desarrollados sufren de eso de darle carácter personal a las cuestiones de estado a las cuestiones formales porque una investigación es una investigación si tú tienes algo contra él denuncia pero que lo que dice lo que dice los procuradores es que con esas personas como que no es confiable tener o no entiende que están capacitadas para llevar ciertos ciertos investigaciones bueno que haga lo que hay que hacer lo que prevé la ley porque prevé la ley bueno mira un segundo comercial verdad oye mira cuando yo regrese de comerciales vamos a hablar de Moscú pero también vamos a hablar de China y no lo pusimos ya no lo pusimos en el programa tuyo en el programa tuyo fuera del aire pues sabes que yo hice un programa fuera del aire claro claro pero vamos a hablar de Moscú y de China porque China también tiene un rebrote y feo tiene un rebrote y feo bien inventado bien inventado estamos en otoño o tú crees que es la eficaz de la vacuna que se han puesto en esos países déjenmelo después de poder sabrá Dios como dice como dice vámonos hola te saluda negro santos de santo domingo invita y vengo a recomendarte que si necesitas los servicios de un abogado utiliza los servicios de manuel portela llamando al 212-927-7363 ¿por qué fibrasina es la fibra de la familia? sencillo fibrasina es buena para el abuelo para la abuela para el padre para la madre para el hijo para la hija para los adolescentes para los niños mayores de 10 años para una digestión eficaz para regular el estreñimiento de una manera natural sin cólicos no dolores sin emergencias sin apuros fibrasina no puede faltar en tu hogar fibrasina la fibra de la familia pídela ya hace 5 décadas un inmigrante como tú llegó con una idea y gracias al trabajo arduo de 3 generaciones el respeto por tu familia y sus tradiciones Sibao Mitpro cumple 50 años de historia pero es apenas el comienzo nos comprometemos a seguir innovando implementando nuevas tecnologías y con una visión de futuro centrada en ti y en los tuyos Sibao Mitpro nuestra calidad es tradición de medio siglo dicen que en la unión está la fuerza pero también está la seguridad y eficiencia de llevar tus envíos a la República Dominicana son 30 años llevando esperanza a los nuestros en la unión shipping con nuestro sistema de verificación paso a paso nuestra gran flotilla y nuestro personal especializado nos aseguramos que tu carga llegue completa y bien cuidada a los tuyos sea parte de nuestros clientes felices llamando al 718-583-6046 la unión shipping 30 años llevando esperanza a los tuyos regresamos aquí en informativo en este lunes muy cargado de informaciones Rolando que es lo que está pasando en Moscú le dieron hace una semana de vacaciones pero veo que China también hay un rebrote y hay una situación hace una semana vertíamos que mil personas diarias muriendo en Rusia era un número muy alto y ahora pues ya se concreta que rebasaron más de 35 mil en los últimos días razón en mil diarios en el último mes y ya está por encima casi en los 250 mil muertos esto tiene un doble una doble significación porque caramba nosotros entendíamos que ellos eran los que estaban mejor cómodos más cómodos yo pensaba y el gobierno dice específicamente Putin que lo que pasa es que viene mucha gente de Europa a ponerse la vacuna ya la espupi digo bueno pero por eso no tienen que morirse tanta gente tampoco lo que es evidente que el COVID es algo que nosotros ninguno sabemos como a ciencia fíjense alta como la pero China pero China tiene un rebrote ahora también bueno pero China debió tenerlo hace tiempo porque China es un país grande donde se generó aparentemente entre el percance y ellos pudieron contenerlo a no ser que haya sido simplemente a nivel de información en por si ha vuelto si no no información que no dejan salir las informaciones porque los China es verdad que pueden ser una ciudad entera y no pasa nada aquí tú hicieron una ciudad y a la de Troya y en Santo Domingo tú le vienes a hacer una ciudad y mira hasta tiro eso es así pero eso no dice a nosotros que el COVID no es tan aún cuando el COVID tiene semana que ya bajó esa vamos a decir esa fiebre que había de pedirle a esta gente ya aquí en Dominicana bajó esa fiebre si pero como quiera hay que pedirla mira yo no sé yo sé que tú vas estar de acuerdo con la reina Isabel yo sé que tú vas de acuerdo la reina Isabel rechazó el premio de anciana del año porque dice que no yo no había así eso hace varios días yo leí eso y hasta lo comenté con mi media toronja me dice ella puso una barbaraza y ella dice que el ciento y pico que ya lo había no sé si tú supiste también que los médicos le quieren aconsejar pero ella no quiere de que tiene que bajar de que de comer o de o de de ay por su sorpresa esos datos no salen esos datos no salen son especulaciones pero salió una presa que ellos recomiendan que ella debe de tener eh menos ingesta de bebida alcohólica y que ellos quieren cuando tú estás tirando a Bertain en el final de la tarde ya tú estás trabajando tiempo otra y en cualquier momento te paran es que él quiere es que ella quiere por Dios eso no es no me hablen de eso no me hablen de eso ella está en tu programa porque le está mandando el premio anciana del año claro con razón porque yo la apoya y dice que no que tiene ninguna vieja bueno ok en estos minutos en estos minutos tú tenés un tema sí claro yo te quería decir que aquí en Nueva York hay un ambiente de de muchas actividades políticas normales en esta época pero muchas 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 más de las que yo me imaginaba hoy el asunto de Dani fue una convocatoria bastante numerosa para los los activistas los activistas y los gente que no son tan activistas pero tuvieron todos 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 estuvieron por ahí hay también una convocatoria por parte de los partidos políticos el PRM hizo una una reciente reunión de su juventud y están discutiendo están se están preparando yo espero yo espero que la llegada de este nuevo alcalde impulse por lo menos la reforma policial para tratar de reducir la situación de abandono que en ese sentido tiene la ciudad estamos hablando de la ciudad de New York recuerda que hay todo el pueblo por aquí si si no yo estoy hablando de la reforma policial aquí si porque realmente realmente la ciudad de Nueva York tiene varios problemitas pero ese uno este es el maduro porque fíjate que el tránsito el tránsito no eso está bien desde los cuantos a los policías no es solamente dinero es más de ahí es más de ahí no es solamente dinero es una reforma integral que hay que hacer y caramba qué bueno que un capitán está al mando que tiene conocimientos una experiencia sí muy bueno muy bueno ojalá qué este esta efervescencia política que hay se traduzca en un en una buena un buen un buen obrar a favor de que fuera de la policía de la realidad ahora bien Rolando vamos a hacer esta semana mañana o antes del viernes lo que se decidieron a irse independiente en esta elección son rellenos ellos no cuentan los votos en las elecciones tenemos a Samir Navelo hoy me enteré contigo que está Fernando Mateo yo no sé eso se estila mucho aquí pero yo considero que es un espíritu antidemocrático usted pierde la primaria y usted va por otro partido el señor del bron el reverendo que se llama Cabrera no 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 él no está en eso creo yo que no está en eso porque yo lo vi él sabe el sábado pasado el domingo pasado en la cena de la beauty party of the world y no 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 dijo nada de eso pero lo que sí vi en ese en esa celebración el doctor Yomare Polanco que tiene todavía una actitud permanente de llevar a esta gente hasta las últimas consecuencias llevar al asunto es que no no había salido es que como yo digo es que no nadie se había puesto para eso porque lo estaba nadie 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 así mismo así mismo y los recursos que el doctor está invirtiendo en eso el tiempo que está invirtiendo en eso los abogados y la popularidad la popularidad de él se ha acomodado porque lo defino como un tipo formado pero muy buena al sesión del PRM al sesión del PRM todas las fuerzas políticas de la República Dominicana están de acuerdo con los planteamientos del doctor Polanco por lógica pero el PRM no porque viene un diputado si él triunfa sí pero pero mira lo apoyó el PRM bueno su partido que fue el PLD ahora lo apoyan pero yo oí un juego que le hicieron el lío sí lo apoyó la fuerza el doctor se apoyó el mundo ¿qué tú crees decir? tú todo lo que toque a Leonel Fernández más que si no le ganas en el el ganó él ganó dos veces otra vez y ya no tuve problema ay eso a mí no me no me quita el sueño yo no te atreves yo no te atreves hoy 25 de octubre de 2021 tirar tu tu parecer quien tiene mayor posibilidades de ganar la Presidenta de la República Luis Abinader Luis Abinader Luis Abinader tú estás campanilla pero tú no me preguntas pero tú no me preguntas es verdad tú fuiste uno de los primeros propulsores de lo que del llamado a la reelección no pero no no solamente así no lo diga así es que es una cuestión de lógica es primer lugar que no tiene contrincante y segundo lugar que es la mejor carta que tenga partido alguno en esta circunstancia y como si ya leónel lo van a programar no 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 con brincante su partido y es la mejor opción es él porque ¿y qué vamos a hacer con el estatuto de PRM? no ha cambiado como se hace lo que dice la ley ¿sí? sí simple vamos a cambiar obligatoriamente hay que cambiar obligatoriamente digamos algo que va a estar en no él no se opone a eso no se opone no él sabe bien él sabe bien que la constitución está por encima de las leyes de cada de los grupos tú no puedes organizar en el país que con la reforma que se va a plantear que ya dijo el concepto jurídico que lo que no tienen en la fecha pero que está listo con la reforma con los combustibles que están subiendo cada día más el centero eléctrico en decadencia en República Dominicana ¿tú sabes cómo está la gasolina? ¿tú sabes cómo está la gasolina? ¿tú sabes cómo está la gasolina aquí? ¿la gasolina cómo está aquí? su rumbo a los cinco dólares en el este ¿pero tú crees que que Luis tenga posibilidades? pero claro que sí por el que mantiene es el que mantiene porque es el que ha demostrado más más yo siempre le dije a ti y le digo a todo el mundo hablamos el 16 de agosto de 2022 lo dije el 16 de agosto no, eso es verdad como los sorteos de lotería hasta que no salen no han salido es verdad pero el que juega juega para la lotería pues porque salgan los braves porque salgan mira lo voy a dejar así por hoy porque ya tú me estás como como tú y hoy es lunes y yo estoy impastronal te estoy diciendo que independientemente de que la gente prefiera o tú y yo no tengo de acuerdo o aquel este o otro que yo qué hay una realidad ¿no? Luis ¿qué? Luis Abinader es un candidato sólido por una razón sencilla que resultó ser el mejor presidente que candidato todo el mundo sabe que tiene agallas y responsabilidades y que confronta entonces eso es una razón para ganar de nuevo queremos anunciar que ya el Alfa está haciendo el tema de campaña para la elección de Luis Abinader y será entrenado muy pronto en las redes sociales hasta mañana hasta mañana nos vemos y